OSN y Clayton reportándose con todo el vecindario Agradecido con cada like, suscripción y comentario con tu apoyo Bueno, aquí estamos directamente en el juego Call of Duty Black Ops Pero versión para Nintendo DS Vamos a pegarle en campaña, nueva campaña Vamos directamente a la historia Oh, no me digas que hay modo zombie Vamos a probarlo, vamos a probarlo House, Facility, Temple Vamos a jugar en House No sabía que había modo zombie en Call of Duty Black Ops Ok, perfecto chavales Vamos a jugar Call of Duty Zombies en Black Ops Call of Duty Zombies en Nintendo DS, perdón Oh, oh, demonios, esto es tan emocionante Esto es como el mapa de World of War, creo, ¿no? Se parece Oh, chaval, que genial es esto, eh Que genial, aunque los controles sean muy cutres Pero, ni modo, ni modo ¿Dónde están los zombies? Vamos a, pues, jugar lo mejor posible Vamos a ver hasta qué ronda llegamos, chavales Así que vayan haciendo sus palomitas Vayan sirviendo su bebida Porque vamos a ver hasta qué ronda llegamos En Call of Duty Zombies Nintendo DS Ah, aquí tenemos a los primeros enemigos Oh, bien, un zombie menos Ah, no tenemos el dinero suficiente para comprar armas Pero tal vez lo obtengamos a la hora de matar algunos zombies Muy bien, esto está comentado en vivo y en directo, chavales No va a haber casi cortes Así que espero que disfruten el video Igual pueden darle like Y comentar Suscribirse para seguir apoyando el canal Y de alguna manera, pues, estar atentos a los siguientes Oh, no A los siguientes videos No The match ascended You were home Oh, no me digas que perdí tan rápido Como podemos ver, pues, los gráficos Tampoco están tan mal O sea, podemos ver aquí un análisis De cómo son los gráficos Miren cómo hago yo los giros de cámara, etcétera Espero que este gameplay le esté gustando A quien sea que esté interesado a jugar el título O tal vez, este Solo buscaste en YouTube Para ver cómo era, ¿verdad? Yo en este caso estoy jugando en un emulador Para Nintendo DS O sea, más bien un emulador para Android De Nintendo DS Se llama Drastic Y pues nada Nada Este, ¿dónde están los zombies? Aquí no hay Vamos a buscarlos Poquito a poquito me voy adaptando a los controles Pero sí, es un poquito complicado jugar Call of Duty en Nintendo DS Obviamente Oh, oh Muertos, muertos los dos Perfecto El chiste yo creo que sería No acercarse demasiado a ellos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No? Aquí, aquí Justo aquí Aquí No, no le puedo dar Perfecto, le damos Perfecto Es un poquito complicado, ¿eh? Se nos acerca por atrás Oh, oh Qué miedo, qué miedo, qué miedo No, no, no Tengo que recargar Tengo que recargar Creo que aquí morimos de un golpe, ¿eh? No sé Creo que aquí moremos de un golpe Vamos a reparar las barricadas Mira, lo podemos reparar con el Con la pantalla Touch Ya vieron Podemos reparar con la pantalla Touch Este, las barras Tal como pasaría en la versión de consola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo No puedo salir del menú Esto es muy extraño Son muy extraños los controles Ok, aquí hay un zombie menos Un zombie menos No, no Oh, no No, hemos muerto, chavales No Tenemos aquí al Sargento Ruiz Y al Capitán Patterson Así que vamos a avanzar, chavales Aquí estamos de lleno Ahora sí en un gameplay hecho y derecho de la campaña Están bastante bien los gráficos, ¿eh? Hasta helicóptero y todo Miren, miren, miren No, no, no Si está bastante bien, ¿eh? No, no, no Para su época estaba bastante bien Vamos a apuntar No podemos apuntar con la mirilla A ver A ver, aquí lo tenemos No, no A ver, cuando las flechas estén en color rojo A ver Oh, oh Precisión, precisión Ojo a ese pulmóncito Ojo a ese pulmón No puedo, no puedo apuntar Ahora sí Perfecto Oh, perfecto, chavales Hemos pasado el juego Ah, si no Bueno, fuera que hayamos pasado el juego Vamos a entrar a través de esta entrada Valga la redundancia Vamos a seguir avanzando con el Sargento Ruiz Y el Capitán Patterson Aquí nos escondemos No sé cómo ponerme pecho a tierra No sé cómo ponerme pecho a tierra Acá hay enemigos Aquí vamos a matarlos Apuntándole No Nos descubrieron, chavales Esto va a ser el gameplay un poquito más emocionante Han muerto, creo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están allá arribita Oh, oh, oh Oh, oh, oh Muerto Perfecto, perfecto Uno menos Esto es el gameplay de Call of Duty más épico que he jugado en la historia Hostia, chaval Me emociono como loco ¿Se imaginan? Eso ha de haber dicho el creador del juego No ha de haber dicho Oh, esto es el mejor Call of Duty del mundo Si no, no lo hubieran publicado Ok, tenemos balazos y demás Por lo pronto no estamos muriendo Aquí tenemos a otro Vamos a intentar darle Perfecto Hemos matado al tipo Ahora no sé ni cómo está hoy a pecho Ok, perfecto Es que no sabía ni cómo me había agachado A ver, no hay nada por aquí Aquí tenemos algunos enemigos más Pecho Perfecto, perfecto Los mataron mis compañeros Aquí otro Hombre, mis compañeros son unas máquinas, eh Mis compañeros son unas maquinitas Que están echándose a todos Estoy jugando solo Oh, 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 oh Perfecto Oh, esto se parece a Call of Duty 4 Esto se parece a una escena de Call of Duty A la segunda misión de Call of Duty 4 Charlie no surfea Oh, oh, no, no Oh, me han matado, chaval Es la primer muerte del canal En Call of Duty Nintendo DS Pero bueno Ahí está, ahí está Perfecto Perfecto Y este, ¿nos lo cargamos también? Perfecto Ya nos hemos cargado los dos Como ven, pues tampoco Soy demasiado noob Estamos progresando en el juego Aquí hay más Aquí hay más Oh, oh Cambio de arma Cambio de arma por accidente Oh, oh, una pistolita Perfecto Con pistolita Cambio de arma Oh, perfecto Nos estamos volviendo cada vez más pros en este juego Me está gustando bastante, eh Me está gustando bastante más que el Call of Duty Warlock Bar Y todos los demás que se mueven con la cámara Tal vez sea por la configuración de botones Pero bueno Me está gustando bastante el juego, chavales Aquí tenemos a otro menos Perfecto Estamos avanzando Estamos avanzando Creo que estamos en Cuba, ¿no? Así que por lo visto Los soldados están hablando en español Disparren, dicen Oh, oh, oh Me van a matar Me van a matar Me van a matar Oh, perfecto Uno menos Y por acá Oh, no, no Aquí estamos en 2.0 Vamos a terminar el video con todo lo alto Vamos a estar jugando aquí en vivo y en directo En 2.0 con la cámara Concentración máxima Perfecto, chavales Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh ¿Dónde vienen? Están por todos lados Están por todos lados Soy pro, soy pro, soy pro Oh, oh Me disparan Me pongo Me pongo Hincado Hincado Soy Rambo ¿Dónde están? Vamos, vamos, vamos Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Avanzando, avanzando Avanzando Perfecto, uno menos Están entre los pasadizos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh, oh, oh Aquí hay uno Oh, oh ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, es que complicado Es controlar esto Es complicado Vamos, vamos Oh, oh, oh No, me han matado Me han matado Oh, oh, oh No Vamos, vamos, vamos 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 Perfecto, uno menos Uno menos Perfecto, perfecto Oh, no, no, no Se murió Pero que no se murió No se murió No se murió No se murió Oh, no se murió Vamos, vamos, vamos Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Puro cuchillo. Ahora puro cuchillo. Nos queda puro cuchillo. Vamos a puro cuchillo. ¿Cómo podemos hacer esto? Puro cuchillo. Puro cuchillo. Puro cuchillo. ¡Gracias!